¡Arranca! ¡Tamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! ¡Hoy viernes 20 de marzo! Y para que empiecen la fiesta desde bien temprano les voy a dar un notición que ojalá no vaya a provocar hasta convulsiones en algunos. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, anuncia, señoras y señores, que el salario mínimo se homologará para contar con uno solo. Ustedes saben, amigas y amigos, que hay dos áreas geográficas salariales. La A, que es de 70 con 10 centavos, y la B, que es de 66 con 45 centavos. Bueno, agarraos los unos a los otros, con la intención de que a finales de este 2015 todos los trabajadores de este país ganen lo mismo. En abril se dará el primer ajuste y a los del área B, que ahorita ganan 66 pesos con 45, les van... No es fácil. Perdón, no es fácil. Les van a subir ¡un peso con 82 centavos! ¡Oh! ¡Maldición! ¡Oh! 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 Para quedar en 68 pesos con 27 centavos. ¡Hasta me marejo! Y esperan que para octubre de este año se dé la segunda etapa de la homologación y la zona B pasaría de 68, 27 pesos a 70, 10 para igualar la zona A. Y ya habría un solo salario mínimo en México. No sienten alegría, no sienten esperanza, certidumbre de que... Eso van a ganar los diputados también, señor. Desde luego. ¡La fiesta es! Desde luego. Es para diputados, para senadores, para todos, claro. No se sienten felices. ¡Que se lo inviertan! No, o sea, van a estar jodidos pero parejos. Es la homologación. Exactamente. Así no vas a llegar. Hola con ciudadano homologado. Solo le pido a Dios que los trabajadores no se vayan a volver locos con tanto dinero. Ya sabes cómo es este fenómeno. El fenómeno del nuevo rico. Estoy esperando que no se lo empiecen a gastar a lo loco. Y ya cómprate otro coche y vámonos a cambiar de casa. Ay, no, ya no me des carne de comer. ¡Qué hueva! No, 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 no. ¡Cámbiale! 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 Guarden un poco para invertir. Por ejemplo, con el dinero que les sobre van a poder invertir en la industria petrolera, por ejemplo. En la que dicen que va a haber... Bueno, ustedes quieren ver ganancias así que... ¿Qué ni se imaginan? ¡Sí! O sea, quieren ver ganancias así que en un momento dado hasta se les salten los ojos. ¡No, no! ¡No, yo voy! ¡Lasgo aliento! ¡Lasgo aliento! ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades para todos! Esta es mi Galería Mañanera. ¡Órale! 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 Chabacos, aquí tenemos esta obra en nuestra Galería Mañanera, que además ofrecí desde ayer que habría este segmento aquí en la Galería Mañanera. Dije, muy temprano, muy temprano les he de soltar la verdura. ¿Se acuerdan? Todo ese segmento. ¿Eh? Todo el segmento. ¿Todo el segmento? Todo el segmento ahí les va. Se titula, ¿Bloqueo? Para quien sigue el programa, qué bueno. Para quien no lo sigue, también. ¿Se acuerdan que hace dos semanas tuvimos que explicarles aquí por qué dejamos de meter canciones en esta Galería Mañanera? ¿Se acuerdan? Sí. Que estuvimos en cambiar la música y mucha gente decía, oye, pero ¿por qué no meten las rolas que metían antes? Y en ese momento tuvimos que parar la Galería Mañanera, pues este, porque muchos de ustedes estaban interesados de por qué no metíamos las canciones. Y era por las cuestiones de derechos de autor. Cuando subíamos los videos de la Galería Mañanera, mochaban la música. Mochaban la música porque dices, ¿quién sabe si tiene derechos? No tiene derechos. Pero mientras tanto, adiós la música. Es por eso que les explicamos que íbamos a acudir, para no privarnos de la música, de una librería musical que compró nuestro musicalizador Paco de la Fuente por 99 años. Derechos por 99 años. ¿Cómo va a vivir eso, señor? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo va a vivir eso? No, 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 pero lo puede heredar. Él sí. O sea, compras los derechos de una librería musical y puedes tener, no sé, a lo mejor hasta, hasta, hasta cuántas rolas puedes tener en una librería musical, este Paco. ¿Hasta cuántas rolas que compres por 99 años? Los derechos. ¿Eh? Como 1500 rolas, como 1500 rolas, de las que hemos escuchado así, ninguna es que digas qué chingones, pero, pero, todas tienen derechos adquiridos, ¿eh? Entonces, por eso, por eso usamos esa música y ya las galerías mañaneras pasan completas, porque toda la música tiene derechos, ¿no? Bueno, ustedes ven, por ejemplo, en el programa, durante el programa, este, metemos música al principio del bloque, por ejemplo. Esa no tiene bronca, porque damos la información de toda la ficha de la canción. ¿Quién la canta? Este, con qué orquesta, cuándo se grabó, la editora, la disquera, toda la ficha, y entonces a las disqueras les puede servir como promoción y a nosotros como placer único, ¿no? Entonces, ahí no tienes bronca. Bueno, este que acabo de decir, esto fue el módulo uno del tutorial denominado Lo que sí se puede, sí se puede, y lo que no se puede, no se puede. Ahora pasamos al módulo dos. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Eh? ¿Módulo dos? Ah, ah, ah. Es que me sorprendió. Tú, 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 chapter, chapter two, chapter two, dice Flor Maier, chapter two. Que tiene dos lenguas, señor. Exacto. Es que nuestro Flor Maier tiene dos lenguas. Una para trabajar y otra para... Y otra para conseguir aumentos. Bueno, todo es bien, el chapter two, el módulo dos, salió una nota escandalosilla, iba yo a decir periodística, pero no, no alcanza, diciendo que Televisa me estaba bloqueando en Estados Unidos, por lo que dije con respecto a la situación que se vivió con Carmen Aristegui el lunes pasado. Aquí, aquí no estamos hablando de una cuestión de censura, pero sí estamos hablando de bloqueo. Pero no de bloqueo para mí. El bloqueo en Estados Unidos es para todo Televisa. Porque Televisa tiene un contrato con Univision, en el que Televisa, por obligación, abuelita a mi café, tiene que bloquear de manera territorial todo el contenido para su difusión en Estados Unidos, de manera automática. No, esto, esto no es a partir del lunes, güey. O sea, esto lleva, lleva años, desde que firmaron el papelito entre Televisa y Univision. Todo el contenido identificado como Televisa Noticias no se puede visualizar en Estados Unidos. Muchos de nosotros y muchos de ustedes tendrán familiares en Estados Unidos o amigos. Bueno, todo lo que venga etiquetado, por ejemplo, como Televisa Noticieros o Noticieros Televisa no se ve, no se ve. Ahora, los videos que se generan directamente por usuarios y que tengan algún contenido de Televisa, ya sea un fragmento o todo un capítulo, un programa, la decisión de que corran o no en Estados Unidos es exclusiva potestad de Univision. O sea, ellos pueden decidir si estamos hablando de cualquier usuario. Ya, está claro, todo lo que venga etiquetado como Noticieros Televisa o Televisa en general no se ve. Televisa Deportes. Televisa Deportes, las novelas, todo eso, todo, todo absolutamente. Pero un usuario sube algo, entonces Univision tiene la potestad de bloquearlo o hacer negocio con publicidad a propósito de ese asunto o lo pueden utilizar nada más para un seguimiento estadístico. Pero si este programa, si este programa pasara por Univision y hubieran bajado nuestro video de la red, entonces yo sí diría, oye, don't fuck with me. Hey, you motherfucker. This is my contract, man. Oye, mano, no me jodas. Pero yo no trabajo en Univision, trabajo aquí, trabajo aquí en Televisa, en México. Y este programa se hace para ser transmitido en México. Entonces, desde luego, que si aquí, en México, el video de lunes o cualquier video que nosotros generemos, me lo bajan, me lo baja Televisa de la red, me lo baja del internet, entonces yo sí tengo todo lo hecho para decir, oye, mi hermano, no me chingues. ¿Qué pasó? Mírame a los ojos, te estoy hablando. En todo el resto del mundo se pueden mandar los videos y se ven, menos en los Estados Unidos. Fíjense nada más, todo eso se los estoy explicando a ustedes, a ustedes, el público, a ustedes, la gente, porque finalmente todos los que estamos aquí por más de 30 años hemos trabajado para ustedes, ya sea en esta televisora o sea en otra. Estamos trabajando para ustedes. Por eso nos tomamos este tiempo y lo valoramos mucho para explicarles a ustedes por qué. Todo esto que acabo de decir, todos los medios lo saben. Los medios saben perfectamente muy bien el asunto de los derechos de autor, o sea, el famoso copyright. Y para, miren ustedes, ayer en las redes, estoy hablando esto de los medios, porque mucha gente de los medios estaba viendo lo que estaba pasando en las redes, de que si me habían censurado o no, y si se pasaba en Estados Unidos o no se pasaba. Y la gente de los medios que sabe, pues mucha gente, pues con todo su derecho dice, yo no me meto, yo no opino, yo, ahí mueren, ¿no? No es mi bronca. Hay otros que sí saben y que dijeron, no, pues está padrísimo el desmadrito, yo los iba, ¿hasta dónde llegan estos güeyes? Pero hay otros que sí escribieron y que hubiera bastado retuitear a estas personas, a este tipo de personas y ni siquiera hubiéramos tenido, señora, no, 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 señora, no, 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 señora, no, no, estamos aquí en el módulo, la señora tomándose selfies, por favor, Fernando Coca, por favor, se baja la blusa la señora y se toma foto, ¿dónde es eso? Bueno, ¿ya ves por qué nos bloquean? No voy a decir el nombre del usuario, pues por mínimo respeto a su privacidad, pero dice, es lo que dice, la nota de reforma sobre que Televisa bloqueó en Estados Unidos el video de Broso apoyando a Carmen Aristegui, de lo cual me siento orgulloso y lo sostengo, es de un nivel mentiroso tal que es como decir que ayer llegaron los marcianos al DF. Es increíble que un periódico que se dice serio trate de engañar a la gente con tal de pegarle a Televisa. No me molestan las críticas a Televisa cuando se las merece, que algunos diríamos siempre, pero sí que se trate de engañar a la gente para azuzarla. Los contenidos de Televisa no se pueden ver en Univisión, como yo tampoco puedo ver los contenidos de Univisión en México, ¡punto! Así que, por favor, no compren todas y mucho ojo. Ahora sí, ahora, si de todas formas quieren criticar a Televisa, esa es otra historia y adelante. Eso es lo que dijo un usuario ayer que sabe de medios como muchos de medios que se dedicaron a hacer las observaciones. Se los explico a ustedes para que nadie los ande chamaqueando. Miren, les voy a dar unos ejemplos, los van a ver en su pantalla. Por ejemplo, si ustedes quieren ver la serie Suleiman de Mundo Fox, aparece esto. Vean ustedes. Vamos a ver. Ah, mira. Contenido no disponible. El video no está autorizado para verse aquí. Ese es un ejemplo. De igual forma, NBC, NBC Channel, también. Se trata de derechos de autor. Vean ustedes, por ejemplo. Aquí está. Ahí está. The Bible. The Bible Continuous. Repetimos. Repetimos. Vamos a hacerlo al estilo maduro, ¿no? Y decimos juntos, we are hope. También está este portal de un canal europeo llamado Das Erste. Vean ustedes, para que vean que todos lados funciona. No, no, señor. Es un canal de televisión en Europa que se llama Das Erste. Y dice, nicht verfügbar. Dieses video ist aus rechtlichen Gründen nicht in ihrem Land verfügbar. Wir bieten umverständnis. Dice, no está disponible. Por cuestión de derechos de autor, no se puede ver en su país. Le suplicamos comprensión. Dice, repetimos. Dice, no está disponible. Y repetimos Si por YouTube aparece esto De un capítulo de Rosario Tijeras de Sony Por ejemplo, también Va a suceder exactamente lo mismo Mira, en este video Cuenta como te digo Sony Pictures, Movies and Shows Quien lo bloqueó en tu país Por razones relacionadas con Los derechos de autor E incluso De Univisión Para ver, por ejemplo El programa que te gusta es de ti Ese Ramiro no se lo perdía nunca Mira, aquí está El gordo y la flaca de Univisión Que es el programa preferido de Ramiro Contenido No disponible ¿El qué? ¿El qué dice? No Está en español Pero está No Ese no lo entiende Ese no lo entiendo ¿El qué? El video no está autorizado Para verse aquí Y dice MX México Y yo te iba a decir de la letra chica Pero dije ¿Para qué me rías? Ahora, chamacos A ustedes les salió eso No se vayan con la finta ¿Por qué? Porque así podemos finalizar Nuestro módulo número dos O chapter two Como decías Hay cosas Que sí se pueden Y hay otras cosas Que no se pueden ¿Bloqueo? Sí El bloqueo existe Es contrato ¿Censura? No Y cuando me censuren Los primeros que se van a enterar Son ustedes ¡Órale! Vuelta a la derecha ¿Por qué estás así? Tengo derechos de autor Se tapa la gala Porque su cara Tiene derechos de autor Me va a reconocer la gente Yo salí en la familia burrón En Debatitlán La mesa polaca Rafael Cardona Ignacio Marván Beatriz Pagés Juan José Rodríguez Prats Hablarán de la aprobación De la ley de transparencia La advertencia de los Estados Unidos Sobre la corrupción en México A la que califican De endémica Los conflictos en Oaxaca Los conflictos en Guerrero Que ponen en riesgo Las elecciones El anuncio del secretario De Hacienda De que el mayor riesgo De crisis financiera en el país Se daría en el 2016 Las declaraciones de Choyfet La reforma educativa La salida de Carmen Aristegui De MBS Más todo lo que traen De la agenda nacional ¡Órale! Chamacos En estos momentos Son seis de la mañana Con cincuenta y cuatro minutos Estamos transmitiendo Todavía Desde Foro TV El mañanero Está al aire Y por hoy Nadie Lo puede remediar ¡Órale! ¡Órale!